Hola que tal muchachos como estan estamos haciendo un tutorial ahorita de como poner materiales adentro de tu proyecto es decir como hacer que tus figuras tridimensionales parezcan un poco más real que tengan colores que tengan textura etc etc es un tutorial básico es un tutorial para principiantes ok entonces no tengan miedo es muy muy fácil es muy fácil de hacer en realidad lo más importante es que tengas un lugar de donde sacar tus texturas y para eso en internet hay una página que se llama textures.com o sea textures.com en esta página hay texturas gratis para todos los usuarios entonces lo único que tienes que hacer es crear tu cuenta e iniciar sesión ok crea tu cuenta como creas una cuenta de facebook o de gmail la misma cosa confirmas el correo y ya puedes acceder a la página recuerda que por por día cada 24 horas tienes 15 fichas y descargar una imagen puede ser una ficha o dos fichas entonces tienes aproximadamente para descargar 15 imágenes en un día y pues es excelente pues aquí tienes de todo aquí bueno está en inglés pero si se esfuerzan un poquito pueden entender de qué se trata de todas maneras si quieren ir de frente saber qué cosa es simplemente le dan clic por ejemplo brick que es ladrillo muestra aquí 25 imágenes de este tipo de bloques 500 imágenes de este tipo de bloques 57 imágenes de este y así todos los días puedes ir agregando a tu folder bueno es importante saber que la póliza de esta página por favor remitirse a no hacer no vender esas texturas como propias y bueno y no hacer cosas malas ok vamos a descargar una textura de alfombra como esto o de tela entonces descargamos solamente le das clic por ejemplo esta no cuesta nada está totalmente gratis de todas maneras antes de que tú guardes tus imágenes tienes que saber lo siguiente que en 3ds max siempre que empiezas un proyecto nuevo tú tienes que irte a aquí donde dice manage que es como administración y aquí donde dice set project folder que es el vamos a definir el archivo el archivo madre del proyecto del proyecto eso te va a sacar esta ventanita que te muestra todos tus documentos entonces a partir de donde tú tú elijas por ejemplo en documentos creas una nueva carpeta pones el nombre de tu proyecto por ejemplo proyecto nuevo le das ok entonces en ese folder que has creado en tu biblioteca de documentos que está aquí proyecto nuevo en ese folder automáticamente se han creado todo esto todos estos folders que son los folders que necesitas para trabajar un proyecto nuevo proyecto de 3ds max pero tú seguramente asustas con todo esto y pensarás pero como trabajo todo esto entonces no te tienes que asustar porque solamente tienes que preocuparte por 4 folders este de aquí que es las escenas que es donde están esto es una escena como no aparece nada porque no hemos guardado la escena una vez que le demos a guardar como y pongamos un nombre y le debemos guardar se va a guardar donde mire aquí en escenas entonces vamos a vamos a de nuevo proyecto nuevo para que recuerdes lo siguiente esto se llama sin assets quiere decir como los assets como los productos de la escena y adentro de sin assets en imágenes o images es lo único que tienes que recordar son cuatro folders en imágenes vas a poner tus texturas es decir esto que acabo de descargar aquí lo voy a guardar en documentos proyecto nuevo como vemos hecho en sin assets images porque aquí porque cuando creamos algún material en 3ds max creamos un material y buscamos la imagen que queremos hacer pasar por material el 3ds max te va a abrir esa carpeta de imágenes ok otra cosa más esta es la otra carpeta que tiene que memorizar entonces sería render output sin assets y una que está dentro de sin assets que es imágenes y cuál es que hace render output aquí vas a guardar todas las imágenes que renderices ok renderizar es aquí ok cuando guardas una imagen renderizada aquí save image va a abrir automáticamente el folder de render output ok entonces por ejemplo ya podemos empezar ahora con el tutorial de cómo poner material ahora con el tutorial